El Ejército de Chile anunció el inicio del proceso de selección y acuartelamiento del contingente para el año 2021. Un proceso en el que participan hombres y mujeres de carácter voluntario, buscando alcanzar los 4.000 inscritos a nivel país, cifra que de no completarse activaría el llamado no voluntario en jóvenes con 18 años cumplidos. El Ejército consideró iniciar el proceso en conjunto con la Dirección General de Movilización a partir del mes de marzo, principalmente del 1 al 11 de marzo acá en la zona. Los requisitos principalmente es dirigirse a la Dirección General de Movilización y presentar su condición en el fondo, haber cumplido los 18 años de edad y tener el carácter voluntario. El proceso se dividirá en distintas fechas, realizándose los días 1, 2 y 3 de marzo para los voluntarios masculinos en Temuco, el 4 de marzo para los voluntarios masculinos que sean de Nueva Imperial, el 5, 8 y 9 de marzo para los no voluntarios masculinos de Temuco, el 10 de marzo para los no voluntarios de Imperial y el 11 del mismo mes para las voluntarias femeninas, tanto de Temuco como de Nueva Imperial, en un proceso que sólo se llevará a cabo en la capital regional debido a la contingencia sanitaria debiendo presentarse en el destacamento de montaña Tucapel. Es importante recalcar principalmente que el proceso está previsto, el acuartelamiento acá en el destacamento se llevaría a cabo el 19 de abril, esa es la fecha que tiene definida y establecida hoy en día la institución a través de las disposiciones y las directrices entregadas. Por otro lado también es importante recalcar que este proceso que se lleva acá en la unidad cumple con todos los protocolos y las normas establecidas dispuestas por los organismos sanitarios. Desde los 18 y hasta los 21 años es el margen en que hombres y mujeres pueden postular como voluntarios al Servicio Militar 2021, proceso en el que en Temuco y Nueva Imperial ya están inscritas 130 mujeres y cuyos destinos además de los hombres se conocerán entre el 1 y el 11 de marzo.